Begoña Gómez ya está en el centro de la trama. En política las acusaciones hay que medirlas bien, porque muchas veces cuando queremos hacer demagogia en este tipo de cuestiones, pues al final terminamos todos perjudicados, y fundamentalmente las instituciones y el buen nombre de la política. Según ha podido saber el confidencial, la mujer del presidente Sánchez se reunió con el comisionista Víctor de Aldama y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. No se fijó exigen a Sánchez que aclare los encuentros, pero en el gobierno hacen oídos sordos de lo que ellos proclamaban como ser implacables contra la corrupción. Entre los proyectos que habían tratado la mujer del presidente y los dos investigados se encuentran una aplicación para comprar medicamentos a domicilio. Pero ojo que la Audiencia Nacional ya zanjó que prestaba un servicio ilegal al estar prohibida la venta online de medicamentos en España. Y también un plan para convertir pueblos abandonados por toda la región en complejos inmobiliarios de lujo. Los contactos entre el comisionista Aldama y el consejero delegado de Globalia, Hidalgo, se produjeron antes y después del estallido de la pandemia y coinciden con el rescate a Globalia de más de 600 millones de euros de fondos públicos y la compra de material sanitario por parte del Ministerio de Transportes. No obstante, la relación entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo no es nada nueva. Ambos se conocían desde hace años, pero los contactos entre los dos se intensificaron una vez que Sánchez fue nombrado presidente. Según este mismo digital, se produjeron al menos tres encuentros entre ambos. El primero de ellos, en una asamblea de la Organización Mundial del Turismo en Rusia en el año 2019 y un foro en el que aseguran los propios organizadores del evento, también estuvo presente Aldama. Coincidieron también en varios actos de Globalia y en una cita con startups africanas. Y mantuvieron incluso un encuentro privado en el que Javier Hidalgo le presentó a Begoña Gómez a Aldama, entonces asesor de Air Europa.